También los temas ferroviarios han sido debatidos hoy en el Pleno de la Asamblea Regional. El Grupo Parlamentario Socialista y el de Podemos han presentado una moción conjunta para solicitar al Gobierno de la Nación un estudio sobre la compatibilidad del servicio de cercanías y las obras del AVE. Advertíamos y advertimos en esta moción, por tanto está de actualidad, aunque han pasado tantos meses, que no deben de perjudicarse la línea de cercanías, en este caso la línea que nos une con Alicante, entre Murcia y Alicante, porque con el plan del Ministerio de Fomento fracasado de Rajoy, esa línea va a quedar claramente afectada. Sabemos que los trenes de cercanías no pueden circular por el mismo ancho de vía que el AVE y ello exige todo un ejercicio de planificación de cómo se va a hacer, qué soluciones se van a implementar para hacer compatible AVE y cercanías. La igualdad en el ámbito laboral también ha sido uno de los temas tratados en el Parlamento murciano. Los populares han solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy medidas para incentivar la igualdad en las empresas. Nosotros entendemos que estas medidas hay que adoptarlas en positivo, como por ejemplo flexibilidad horaria, por ejemplo racionalización de horarios, medidas efectivas de conciliación laboral. Entendemos que son todas estas medidas las que son necesarias abordar, crear el clima de confianza en esas empresas, eliminar las barreras, porque también es cierto que en muchas ocasiones es la propia mujer la que, ante estas barreras, no acepta un puesto de alta dirección. Por su parte, Ciudadanos ha pedido que se suscriba a un acuerdo con el sector del taxi para el transporte de víctimas de la violencia de género. Ha solicitado explicación de voto el señor Pedreño.